En caso de evacuación, vías luminosas les guiarán hasta las puertas y ventanas de emergencia señalizadas con la palabra salida. Es importante que desde su asiento localicen la salida de emergencia más cercana. Por favor, note que hay 8 exitos de emergencia. 2 doles en el frente de la cabina, 2 doles en el rear y 4 doles en el despegue. 4 doles se equipan con un desplazador. En el caso de una evacuación, el despegue de la luz de la cabina. Tripulación de cabina preparada para el despegue. 2 doles en el despegue. 2 doles en el despegue. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video